Nueva entrega de este podcast, el frangio del show. Hoy tengo a un dominicano que comenzó en el deporte, pero por cosas de la vida ha cambiado al mundo musical y está teniendo mucho éxito. Además, lo más viral de Maluma, lo que pasó, parece que lo vieron con una mujer o la mujer publicó un video de él. Tengo también la mujer que se quitó la camisa en el concierto de Arjona, lo más viral aquí en el frangio del show y entrevista con este muchacho dominicano que está dando mucho de qué hablar. Desde ya comenzamos, dale. Esto no es tan solo un show. Esto es el frangio del show. Antes de arrancar, déjame darle saludos a mi artista invitado, RC La Sensación, hermanito. ¿Cómo estás hoy, papá? ¿Cómo te sientes? Saludos, saludos. Me siento bien. Me siento como en mi casa. Me gusta el espacio y agradecido por estar aquí compartiendo con tus fanaticadas Gracias, mi hermano. Gracias. Hoy vamos a pasar un rato agradable. Vamos a conocer su historia. Él me va a acompañar en estos primeros minutitos para ver lo más viral de esta semana. Pero lo interesante dentro de las cosas que pasan es que me gusta porque el artista me acompaña a hacer ese video reaction. Me gusta. ¿Te gustan los videos virales? Claro, sí, sí, sí. Dentro de todo, en las redes se inunda de eso, ¿verdad? Puros videos virales por todos lados. A diario se ven muchísimos videos virales que uno entra... Desde que uno entra a las redes, uno se levanta y ya te encuentras cinco o seis videos. Si a ti te gustaría hacerte viral por alguna situación, ¿por qué viral te gustaría? ¿Por qué situación te gustaría que te hicieras viral? Bueno, sería por mi música. Venga, ahí, ahí, ahí. Ahí es que no había mejor respuesta que por su música. A mí me gustaría que me agarraran desnudo. Hacerme viral, pero que me... ¡Ay, no! Famoso locutor de mami lo agarraron desnudo. Ese es bueno también, ese es bueno. Ahora depende cómo tú salgas desnudo. No es que yo tenga mucho que enseñar, pero bueno, pero sé que me voy a hacer viral de todas todas. Bueno, señores, hoy va a estar divertido este show porque tenemos sangre nueva, el género urbano, dando mucho de qué hablar. Y aquí lo vamos a conversar con RC La Sensación. Oye, quiero también dar saludos y agradecimientos siempre a mis clientes, la gente de Golden Trust Insurance, que es la calidad en seguro. Ellos están aquí en Miami, desde aquí tienen su headquarter y impactan a todos los Estados Unidos con su buen servicio. También quiero hablarte de VX Power, que es la plataforma tecnológica allí. Tú vas a poder conseguir, en tan solo 10 minutos, vas a poder mantener la forma con VX Power. Corredor José en el office, porque aquí en este país, en un país de leyes, hay que tener un buen abogado. Y la gente de BmedPT, transformando vivas vidas, quiero decir, terapia física para mejorar cualquier lesión que tú tengas, lo vamos a hacer ahí en BmedPT. Ya lo sabes. Esto no es tan solo un show. Esto es el franquio del show. Vamos a lo más viral, RC. Me acompaña, hermanito. Vamos, estoy activo. Vamos a ver. Primero que nada, bueno, lo que te había prometido Maluma, a parecer Maluma, fue visto, lo descubrieron con una mujer dentro de su habitación. ¿Cuántas mujeres ha tenido, RC, la amenaza dentro de su habitación? El máximo de mujeres. No sé, está raro eso. ¿Cómo adentro de su habitación lo descubrí? Sí, señor. El tipo estaba dormido, brother. ¿Puedes creer? ¿Y cómo entran a tu habitación sin que tú te des cuenta? Eso es lo que yo digo. Yo digo, yo en mi habitación he tenido dos mujeres. Dos mujeres. Mi hija y mi esposa. No piensen mal, brother. Tú estás pensando mal, RC. Mira, vamos a ver lo que le pasó a Maluma. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Ese hay que cantarle. Espérate. Mira, ¿y lo grabó? Ven acá. Ahora sí entiendo. Eso está trending. Ay, ay, ay. Ahora sí entiendo. Mira, mira, mira cómo se graba. Ay, 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 hermano. Oh, pero espérate, pero. Ah, caíte. Caíte. Era para promocionar un video, RC. Yo me lo imaginé al principio, me lo imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te dio el feeling. Sí, se ve como cuando ella le quita la sábana de la cara. Como que. A ver, vamos a verlo, vamos a verlo. Tú dices en este momento. Sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Me lo imaginé. Ahí no creo que una. ¿No tiene pinta de dormido? Sí, no, no creo que una chica como que lo grabe después de, después de ello estar íntimamente, ella agarra y le quita la sábana. Yo creo que ella lo haría de una manera más sutil. No de quitar la sábana. Oh, mira, vamos a ver. Sí, lo está grabando sin él darse cuenta. Bueno, vamos, estamos analizando hoy con RC La Amenaza, mi invitado en el podcast del Franjo del Show. Vamos a ver, porque él dice que ella le quita la sábana como que no supo actuar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, mira, cuando el momento agarra, como mira, estoy con Maluma aquí. Entonces, ya tenía que hacerlo un poquito más suavecito. Tú dices. Porque ella está grabando un video como que él no se, para que él no se dé cuenta. Ah, está el lindo Maluma, ¿verdad? No, pero digo, ahí va a estar dormido el tipo ahí, mira. Es mentira, se nota que es mentira. Ahora, se hace tendencia RC porque la gente dice, ¿por qué seguimos utilizando las cosas que son mentiras para promocionar discos? Bueno, eso pasa mucho. Ahora mismo son estrategias que se hacen. Lo que llama la atención es el recurso más utilizado ahora mismo por los artistas para promocionar. ¿Tú lo usarías, RC? ¿Tú lo usarías? Eh, no te puedo decir que no, pero haría algo, tú sabes, algo no tan, ¿cómo te explico? No tan fake, no tan falso. Que se vea un poquito más orgánico. O más orgánico. Esa palabra orgánico a mí me revienta, bro. Yo nunca logro lo orgánico, bro. Nunca logro lo orgánico. No, bro. Mira que he hecho de todo para hacernos viral. Pero bueno, hoy estamos analizando los máster en RC. Este, está aquí la sensación, está conmigo, estamos analizando los videos. Vamos a ver el segundo video porque en este caso, el Arjona se presentó, para el momento en el que estábamos grabando este podcast, se presentó en Miami, en el FTS Arena. Yo, por cierto, yo llevé a mi esposa a ver a Arjona. Hermano, durante el concierto es la vez que mi esposa ha dicho tantas veces, te amo. El problema es que no era conmigo, era con Arjona, bro. Me imagino, me imagino. Vamos a ver lo que hizo esta chica para hacerse viral aquí en Miami. Ahí la están viendo. Se quitó la camisa, bro. ¿Tú sabes qué está pasando? Que cada vez que Arjona canta esta canción, las mujeres se le empelotan. Porque la otra vez también fue una chica, se quitó el vestido completo. Sí, pero esa canción, esa es Mujer de las 4D. No, esta es Desnuda, que no habrá diseño que te quede mejor. Mira, mira, ahí, mira, ahí la vio, mira. Increíble, mira, ahí está, otro plano del tetazo que le dio, literalmente. Ahí, 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 ya estaba vestida. Lo que pasó fue que ella se lo tomó muy a pecho. Ahí, literalmente. Me gustó ese hueco de palabras. Se lo tomó muy a pecho. Muy a pecho, muy a pecho. Literal, literal. Claro, literal. RC. Ven acá, ¿qué artista lograría que tú te quitaras una prenda de ropa por él o por ella? Artista. Sí. ¿Qué artista tú dices que tú dices? No, yo por esta persona me quito, me quito. Me gusta Ariana Grande. Ariana Grande. Sí, me gusta Ariana Grande. Pero ella es chiquita, no es grande. Sí. ¿Te gusta Ariana Grande? Ella me gusta, sí, me gusta. Más que su música, me gusta físicamente. Es bella, es bella. Es bella, claro. ¿Qué es lo que, con qué lo que tú estás diciendo? ¿Cómo es? Ariana Grande, ¿qué es lo que, con qué lo que es? No, es bonita. Me gusta su físico. Es una artista que yo podría decir que, como tú me preguntas cuál es tu cross artísticamente, yo me gusta ella. Ariana Grande. Sí, me gusta. Bueno, entonces, Ariana Grande, me confiesa aquí, mis invitados. RC La Sensación, que sería alguien que le motivara a él a quitarse una prenda en un concierto. Sí. ¿Qué te quitarías por Ariana Grande? Yo, yo me quito hasta dos, no una, hasta dos. El poloche, la franela. ¿Tú te quitas la franela y el pantalón? ¿Tú te lo quitas? Me lo quitaría, yo creo que sí. Ah, bueno, ahí está. Esos son confesiones de RC La Sensación. Pero no en público, no en público. Ah, no en público. No en público. Ah, no. En público me quito el poloche. Ya, más nada. Sí, ya. Ah, claro. Y lo otro que lo ve a Ariana Grande en la intimidad. Bueno, pero bueno. Si tú pudieras, si en este momento, si nosotros, tú sabes que las plataformas digitales de RC vuelan, vuelan por todos lados. Si tú, si en este momento le llegara un mensaje a Ariana Grande, ¿qué le dirías? A ver, a esa cámara, ¿qué le dirías? Bueno, lo primero es que aquí hay un seguidor, un fanático. Venga, ahí, ahí, ahí. Que le quiere dar amor. Que le quiere dar amor y... Y eso, y eso. Si yo le pudiera decir algo a Ariana Grande, yo le diría, Ariana, yo le hago honor a tu apellido. La tengo grande. ¿Verdad? Ya ahí. Eso sabes, tú no sabes. Estamos analizando los videos más virales. Esto se hizo viral este fin de semana aquí en Miami. Bueno, ella se quedó en topless. Entonces, se quitó la camisa cuando Arjona cantaba la canción Desnuda, que bueno, que parece que ahora se está haciendo un clásico, la mujer desnudándose justamente en esa canción. Otro de los videos virales para el momento de grabar este podcast es este, que mucha gente habla de esto. Yo creo que veamos un pedacito del video, porque este es el caso de un chico que se burlaba de otro compañero de clases por tener zapatos viejos y falsos. Zapatos que no eran reales. Entonces, este papá intenta darle a su hijo una enseñanza para que se cargue de humildad. Y esto fue lo que pasó. Mira esto. El día de hoy le vengo a dar una lección de vida y de humildad a mi hijo Jorge. Y de respeto sobre todo, aquí estoy en su escuela. Ya pedí permiso a los profesores, todo al director para poder grabar. Contarles esta historia, que le sirve de lección. El día de hoy le tocó venir y toda la semana en chanclas. Quiero que las muestres en guaraches. Unos guaraches muy humildes. No viene descalzo, porque no va a permitir que ande descalzo. Pero no trae sus zapatos favoritos, estos adidas, que ahorita va a regalar él personalmente a la persona de la que se estaba burlando por traer tenis piratas. Su compañerito Alan. Ahí está, en la bola, están viendo. Resulta que este señorito, mi hijo, se está burlando de su compañero por traer tenis piratas. Entonces yo lo voy a mandar toda la semana en chanclas para que agarre la onda, aprenda la lección de que no debe de hacer sentir menos a las personas con menos oportunidades. Yo vine desde abajo, yo te he platicado, y no es que ahorita seamos millonarios, hijo. Pero ya nos cambió la vida, para bien. Será por el esfuerzo, será por suerte, por constancia, lo que tú quieras. Pero que tú y yo tengamos para comer, para comprar cosas originales, para traer un centavo en la bolsa, no te debe de hacer sentir mejor o superior a otras personas, hijo. Ni tampoco el traer estas sandalias, te debe de hacer sentir inferior o superior. Ni te da el derecho a burlarte de otras personas, ni de tus compañeros, que no sabes lo que están pasando en sus vidas, en sus casas. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece la reacción de este muchacho? Bueno, por lo menos se ve respetuoso, está callado frente a papá, ¿no? Se ve respetuoso, se ve que está poniendo atención a la enseñanza. Por lo menos está, porque en estos tiempos la juventud a veces también reacciona muy agresivamente. ¿Te parece que eso es una buena forma, RC, la sensación de enseñar a tu hijo a hacerse, porque evidentemente el señor se hizo viral? Claro, claro. A mí me parece que lo que él está diciendo es válido y está bien la enseñanza, pero creo que grabarlo tuvo de más. Pero cada quien enseña al estilo que me entiende que es su hijo. Lo que pasa es que en estos tiempos las redes sociales para los muchachos son tan importantes que entonces los padres buscan la manera de llamar su atención a través de las redes sociales. Pero estaría bien esto hacerlo. Y por una parte está bien, porque ese video lo han visto, me imagino, muchísima gente que también han tomado una enseñanza de lo que se vio ahí en el video. Pero yo entiendo que está bien el mensaje. ¿Te gusta? Entonces tú sí se lo harías. ¿Tú se lo harías a un hijo tuyo, RC? Yo lo haría más personal. Yo no soy una gente de que publica todo. A mí me gusta la cosa más personal de tú a tú. Yo lo haría. Entonces las redes sociales para ti son como una especie de trabajo, ¿no? Porque la verdad es que las redes sociales hay que estar constantemente publicando y haciendo contenido. Sí, hay que estar constantemente publicando. Pero lo que te digo, no es necesario publicarlo todo. Hay cosas que uno tiene que guardársela personal, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Bueno, es parte de lo que también está en la polémica. Este joven, después hay otro video donde es la continuación, donde se le ve entregando los zapatos a sus compañeros. Lo cierto es que mucha gente criticaba al papá de este joven porque no tenía, como bien dice RC, no tenía por qué estarlo grabando. Es la parte que ha generado la polémica en las redes sociales. O sea que ahora en las redes sociales, papá, todo es polémica. Si no es polémica, no sirve. Increíble, pero es así. Bueno, vamos ahora con el segmento en el donde yo coloco un meme y entro en debate con mi invitado que hoy es RC La Sensación. Bueno, dice, si a los cinco días de relación sube una foto contigo, no es para ti, es para su ex. 100%. ¿O tú dices que sí? Sí, 100%. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que 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 tú dices eso? Bueno, si ella sube una foto contigo a los cinco días de relación. Porque está enamorada, se enamoró rápido. Ah, se enamoró. Ella es Jesucristo, que ama en el primer día. Amo. Amo. Desde que tú naces te amo. ¿Cuánto tiempo sientes tú que una persona se puede enamorar de otra realmente? Enamorarse. No, yo creo que no hay que durar tanto tiempo como... Yo me enamoro. A veces dicen tres, cuatro meses. Para enamorarse no tiene que ser tanto. Tanto, tampoco. ¿Cuánto tiempo, RC? ¿Cuánto tiempo? En un mes y medio. En un mes y medio, un mes y medio. En un mes y medio. Sí, que tú la veas, aunque sea tres, cuatro veces a la semana. Tú le coges cariño y te enamoras, claro. Estamos hablando de cuánto tiempo tiene que durar una persona para enamorarse. Tú dices un mes y medio. Eso desde mi punto de vista. No es... No es una teoría tampoco. ¿Me entiendes? Claro, claro. La vida, cada quien la vive a su manera. Así es. Yo me enamoro en el momento en el que me la da. Espérate, espérate. Déjame terminar. La confianza. Cuando yo siento confiancencia, me voy a enamorar. No es lo que tú pensaste. No. No, porque tú pones los ojos ahí, pones los ojos de huevo frito ahí, así como que... ¿Qué es lo que con qué lo que este muchacho? Mira, dame un minutito de tu tiempo, RC, que voy a hacer publicidad y hablamos del tema que está muy lindo, Baide. Escúchate esto. Buena rola, buena rola. Tengo un mensaje de Corredor José Inela Office. También tengo un mensaje de mi hermano Ismar de Golden Trust Insurance. Recuerda que si llamas de mi parte, te van a ayudar a ahorrar dinero en tu póliza de auto. Si te llegó la renovación de tu póliza de seguro muy alta, llama a Golden Trust Insurance. Adelante. José es cliente de Golden Trust Insurance y cada mes, cuando paga su póliza de auto, ahorra muchísimo dinero. Juan asegura su auto en otra compañía, que ofrece mucho, pero cumple poco. Y siempre al pagar su póliza de auto, siente que un tigre lo acepta. En menos de 10 minutos podría ahorrarse hasta 200 dólares mensuales en su póliza de auto. Profesionalismo, ahorro y rapidez, eso es lo que distingue a Golden Trust Insurance. No importa la hora, nuestros agentes están esperando su llamada para ayudarlo. Baje su pago mensual y mantenga la misma cobertura. José lleva muchísimo tiempo ahorrando. Por eso, es un cliente feliz. No seas cabezadura como Juan, que lleva años sufriendo y malgastando su dinero. Sea parte de nuestra familia y tome ventaja de los precios bajos que ofrece Golden Trust. Llama ahora mismo al número que aparece en pantalla y no permitas que un tigre sea el que mande en tu propia casa. Golden Trust Insurance, la calidad en seguro. Grande, grande, mi gente de Golden Trust Insurance, definitivamente la calidad en seguro. Oye, tengo un mensaje de Corredor Huseini, la ofre, mira esto. Un conductor despistado en el teléfono lo chocó. Y es que los accidentes pasan y la vida te cambia así de rápido. El carro lo reparan. ¿Y a ti quién te arregla? Corredor Huseini, defenderá tus intereses como tú mereces. RC, la sensación está aquí con nosotros. Y bueno, lo primero que quiero preguntarte, ¿qué pasó en tu vida que tuviste que dejar el deporte? Cosa que te apasionaba verdaderamente, RC. Bueno, lo que ocurrió era que yo estaba muy joven y no entendía algo que pasa en la vida. Que cuando tú te dedicas a algo, lo más importante no es el talento que tú tengas, sino la disciplina y el enfoque que tú le pongas. Entonces, yo en un momento como que sentía que era muy bueno en el deporte. Los entrenadores me trataban como una estrella, como más privilegiado que los demás. Entonces, eso me como que me... ¿Te hizo perder la humildad? Me tiré para atrás como... Ya, yo no iba a las prácticas. Pero sí querías a los juegos regular. Iba solamente a los juegos. Cuando yo faltaba, me llamaban. ¿Por qué tiene que venir? Porque eran del béisbol, que el béisbol se va muy bien en República Dominicana. Claro, llamaban a mi papá. Tiene que venir, tiene que traerlo. Lo necesitamos para los juegos. O sea, como que en ese momento uno joven no entiende que no es solamente el talento que tú tengas. Tú tenías que ir a la práctica. Tenías que ponerle más empeño. Entonces, llegó un momento en el que cuando ya yo me sentía, como te dije, tirado para atrás. Comienzo faltando un día, comienzo faltando otro día. Ya como que se te pierde la pasión. Entonces, es algo que yo comprendí con el tiempo. Aparte de eso, pasaron problemas, cositas personales en casa y eso. Que me alejaron un poco del deporte, pero básicamente fue eso. ¿En tu casa hubo problemas porque tú te estabas alejando del deporte? ¿Te generó conflicto con tu familia eso? Sí, mi papá se molentó un poco cuando yo... Porque perfilabas como una superestrella. Y la verdad es que las estrellas de béisbol en Latinoamérica ganan muy buen dinero. Claro, sí. En República Dominicana también es una cultura béisbolista. Allá hay muchos peloteros en grandes ligas. La mayoría de latinos que hay... Muy buena representación de la República Dominicana. Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre eso, hay problemas en casa, la carrera deportiva como que se va a pique. ¿Cómo te encuentras con la música? ¿Es en esos momentos donde dices... ¿O fue unos años después? A mí me gustaba la música mucho antes de jugar peloteros, desde que yo era chiquitico. ¿Te hubiese gustado que tu familia... Porque en mi casa siempre escuchaba música. Mi mamá siempre, cuando estaba limpiando la casa, escuchaba música. Yo escuchaba música clásica, me gustaba todo. Balada, salsa. Pero no lo hacía. Pero con el tiempo, al gustarme tanto la música, yo me encontré con el género urbano. Cuando el género urbano comenzó a crecer, cuando Darillanki y Teo Calderón salieron, que reggaetón comenzó a pegarse a nivel mundial. Yo me había identificado porque eran personas jóvenes. Yo me veía en uno de ellos. En uno de ellos, correcto. ¿Tu máximo ídolo dentro del género urbano? Yo, Darillanki. Darillanki, definitivamente, ¿no? Sí. No hay quien se le iguale a Darillanki. Cuando estaba esta riña entre Darillanki y Don Omar, tú eras Team Darillanki. Yo era Team Darillanki, pero respeto mucho a Don Omar porque yo entiendo que, ¿cómo te digo? Ahora que yo tengo el conocimiento que tengo de la música, yo llevo varios años ya bregando con la música y entendiendo muchas cosas. Entiendo que Don Omar es un ícono y, ¿cómo te digo? Pero, musicalmente, creo que es uno de los mejores artistas urbanos latinos de la historia. Claro, grande Don Omar, Darillanki y todos los exponentes del género. Bueno, entonces hablemos de este tema porque hay varios. De hecho, recientemente también sacaste un tema con un mensaje bien alentador. Habla de Dios, habla de toda la fe que hay que tener. Pero en este caso, estamos hablando de SIDE, que es este video que vamos a ver ahí a continuación. Está buena, está buena la canción, mi hermanito. Háblame un poco de dónde sale SIDE. Bueno, SIDE viene, cuenta una historia de una relación que ya se encuentra como quien dice rota, pero tú te mantienes en la relación sin tomar la decisión más importante que es la separación ya. Cuando ya las cosas no están funcionando, lo más sabio es saber alejarse a tiempo antes de que las cosas terminen peor. Pero a veces no es tan fácil, RC. Bueno, entonces por eso yo digo SIDE, es la decisión. No es fácil, pero hay que tomarla. Escúchate esto. Porque este es el caso de otro muchacho fuera de la relación. Yo lo estoy cantando en tercera persona. Claro. La relación está pasando fuera de mí. Yo la estoy viendo de lejos, entonces yo soy la tercera persona. ¿Eso te pasó a ti o a un amigo? A un amigo. Dice a un amigo, dice a un amigo. ¿Qué es lo que es con qué es lo que es? Y como dominicano, con la creciente popularidad del dembow, ¿por qué no irte por el dembow? ¿O hacer algo de dembow? ¿O si tienes pensado hacer un featuring con alguno de los artistas más populares del dembow actualmente? No, claro, claro. Yo incluso he hecho dembow. Lo que pasa es que todavía no he decidido irme por ese estilo de música. Espérate, ¿no has decidido? ¿Decide, bro? Díralo ahí, díralo ahí. Esa tercera persona viene pronto. Pero sí, yo he hecho dembow. Lo que pasa es que no han salido todavía. Pero ahora mismo me estoy enfocando en otro tipo de música, que es la música con la que yo vengo desarrollándome hace un tiempo ya y en la que me siento más cómodo. Claro. Y que tienes tiempo estudiando y trabajando para eso, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, pero dentro de todo, yo creo que es un tema que la gente está recibiendo muy bien. Habita RC La Sensación en República Dominicana. ¿O tiene su residencia en otro país? No, yo resido en RD. RD. Claro. RD. Si tú pudieras pensar en irte a otro país, ¿a cuál te irías? No he pensado, si tú supieras, no me he visualizado fuera de Santo Domingo. Pero yo vendría aquí a Miami, me gusta mucho Miami. ¿RC vive solamente de la música o tiene que hacer otras cosas para poder seguir? Ahora mismo, actualmente, solamente hago música. Venga. ¿Y qué cosa difícil has hecho en tu vida para poder seguir siendo un artista como lo eres? Bueno, eh... Yo, mira, yo para poder yo hacer esto, yo la otra vez me tuve que raspar una vieja. No, pero espérate, no pienses mal. Hay un loto, un raspadito que se llama la vieja. Yo raspé, yo raspé el bra. Entonces, yo raspé y me gané un dinerito y puedo seguir él. Y por eso, no pienses mal. Y tú piensas mal de la nada. No, uno hace mucho sacrificio, como a veces uno pasa mucho tiempo alejado de la familia. Sí, es verdad, es verdad. Y se pierde muchos eventos importantes. Familiares, claro. Por el asunto del trabajo, pero todo sea para bien. ¿Cuáles son los próximos planes de RC? Ahora mismo el video, la gente como lo estamos hablando, la gente lo está recibiendo bien. Decide, creo que es una canción que tiene un muy buen flow, muy buen video musical también. La calidad, hermano. Está genial. ¿Hacia dónde va? ¿Dónde cree RC que va a conseguir el éxito? En un mundo en el que hay tantos medios sociales, tanta música rodando, tantas plataformas para escuchar la música. Yo creo que ahora hay muchas más ventanas para exponer tu música, pero es más difícil que la gente voltee a verte. Porque hay tantas ofertas que tú dices, bueno, ¿cómo hago yo para que la gente diga, mira, aquí estoy y tengo una buena canción? Claro, ahora mismo es más fácil tú exponer tu trabajo, pero en la plataforma donde tú lo expones hay mucho más competencia. Millones, millones, claro. Exacto. Entonces, el factor sería tratar de diferenciarte en algo. Cuando tú eres un punto blanco en una pared negra o un punto negro en una pared blanca, tú te ves más claro. Claro, ahí, ahí. Exacto. Es un tema de diferenciar. Diferenciación, claro. Oye, ¿no será eso lo que pensó Christian Nodal cuando se empezó a hacer todos los tatuajes en la cara? Como diferenciar. ¿Qué opinas tú de esa tirada entre Christian Nodal y J-Bad? Bueno, yo opino que viene por una razón como media... ¿Superficial? Sí, superficial. Iba a decir otra palabra, pero gracias por ayudarme. No, no, tranquilo. Estamos aquí para eso. No se preocupe. Una foto, una foto de las redes. Yo creo que eso no debió llegar hasta ese punto. Son dos altitas que yo respeto mucho, que sigo su música. Y nada, le deseo lo mejor a cada uno en su carrera. Ya, y listo. Y lo más importante de esto es siempre limar asperezas, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. J Balvin y Christian Nodal ahora mismo pudieron, pueden haber sido lo que era Don Omar y Daddy Yankee en su momento. Claro. Pero era como distinta esa manera de tirarse o de pelear, ¿no? Claro. No, lo que pasa es que son altitas de diferentes géneros. También, eso es otra cosa. ¿Tú escuchaste la tiradera de Nodal? Sí, yo le escuché. ¿Qué te pareció? Buenas, buenas. ¿El tipo le mete? Él le mete. Pero le mete mejor en ranchera. En ranchera. Le queda, ¿no? Le queda. Sí, sí. Si tú cantaras otro género, ¿qué otro género cantarías? ¿Qué género cantaría? Bachata. ¿No te gusta la bachata? Me gusta la salsa, la salsa. La salsa. Soy fanático de la salsa. Soy fanático. De Chiquito Timbán y toda esa gente. Sí, Chiquito Timbán son duros allá en RD. Gran combo de Puerto Rico. Sí, pero mi salsero favorito es Frankie Ruiz. Frankie Ruiz, claro. Hermano, bueno, ya ustedes saben, es un joven que vive en República Dominicana. Me encanta que eso pase. Nosotros, yo salí de mi país porque evidentemente no podía con el desgobierno que había, pero me hubiese encantado mantenerme en mi país. Yo soñaba estar en mi país, de mi país viajar a muchos lugares, por supuesto, pero mantenerme allí. La situación política hizo que yo tuviera que tomar otra decisión, pero aplaudo que tú hables tan bonito de tu país, que te mantengas en tu país y que hagas la gira que tengas que hacer fuera, pero retornas a la base, como quien dice yo. ¿Con quién vive ahora mismo RC? ¿Vive solo? ¿Vive con papá y mamá? ¿Vive con tu pareja? ¿Con quién vive RC? Con mi pareja. Con tu pareja. ¿Tienen hijos? Todavía. Todavía. ¿Estás encargando? O sea, por lo menos estás haciendo el ejercicio, ¿no? Estamos en eso. Estamos en eso. Estamos en eso y vamos allá. ¿Qué es lo que con qué es lo que? Ah, tú sabes. RC, una frase que siempre te acompaña, hermanito. Algo que siempre suelas decir en tu vida. En mi vida, bueno, yo suelo decir que nada me desanima. O sea, a pesar de todos los tropezones que aparecen en el camino, porque no es un camino fácil. No, nada fácil. Y todas las adversidades, uno se mantiene con el enfoque y la frente en alto. Así es, mi hermano. Oye, gracias por estar aquí conmigo en la entrevista, hermanito, ¿viste? Muchas gracias a ti por el brindamiento de espacio. Gracias. Mira, qué buena rola, mira. RC, la sensación con nosotros aquí en el podcast del Frangio del Show. Gracias, mi gente linda. Recuerda, activa, dale like, activa la campanita, comparte, comenta. O sea, la idea es ir haciendo esto hasta hacerme millonario. Yo creo que tú me ayudas. Es parte de mis planes de vida. Todo el mundo está haciendo podcast, ¿verdad? Así que vamos a hacernos millonarios con esto también, ¿verdad, RC? Claro que sí. ¿Cuál es el problema? Ah, qué es lo que, con qué es lo que. Yo siempre pregunto lo de la frase. Qué es lo que. Ahí, qué es lo que. Mira, yo siempre pregunto esto porque yo termino mi show diciendo esto. Yo soy Frangio, pero tú, tú eres genial. Dale con todo. Chao. Esto no es tan solo un show Esto es El Frangio del Show